El lanzamiento del iPhone nuevo XS Max es un tema de tendencia y vaya su costo tiene mucho que ver pues por lo menos en México va a costar desde los 26 hasta los 35 mil 500 pesos es por eso que hoy te digo los 5 destinos turísticos que puedes ir en vez de comprar este glamuroso celular ¿Qué onda mis queridos amigos VIPs? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Miriam Aguirre y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Viajeros Bipolares Arrancamos este fantástico video de mi bella familia bipolar con Cancún Hotel Xcaret, México Amigos VIPs, este es un hotel de super lujo ubicado en Playa del Carmen Quintana Roo donde una habitación doble por tres noches con todo incluido la puedes encontrar desde 33 mil 345 pesos más barata que el dichoso teléfono El Hotel Xcaret México rinde tributo a la región maya de esta manera las suites se encuentran distribuidas en diferentes edificios que denominan casas cada una representada por un elemento natural símbolos de gran importancia en la cultura maya Amigos VIPs, no sé ustedes pero yo quedé totalmente enamorada Qué lástima que Anastasio esté super necio en comprar este teléfono que para tomarse buenas selfies pero seguro lo comenta con los siguientes destinos turísticos Las hermosas vistas de la Barranca de Chihuahua ¿Cómo les caería un paseíto por Chihuahua? por sus majestuosas Barrancas del Cobre llamadas así por el color cobrizo de sus paredes Son las barrancas más largas y profundas incluso más que las del Gran Cañón de Arizona Sus imponentes paredes cobrizas protegen leyendas, tradiciones de tarahumaras quienes conservan su estilo de vida ancestral Tiene una vista espectacular que seguro te hará sentir lleno de buena vibra Pero ya que estamos en estos terrenos no te puedes perder el chepe El tren que recorre las Barrancas del Cobre El cual comienza en Chihuahua y termina en Los Mochis Atravesando túneles y la Sierra Madre Y es que un tour a la ciudad de Chihuahua y a los lugares mencionados lo puedes encontrar desde 9 mil pesos por persona Además una noche de hospedaje con todos los alimentos incluidos O bien si prefieres vuelo, más hotel desde Ciudad de México en 6 mil pesitos Esto da un total de 30 mil 972 pesos para dos personas Es decir, te super sobra Ay Miriam, pero o sea, ¿eso qué? Nosotros queremos destinos más fifís O sea, algo menos local, como más internacional, ya sabes Mis queridos bipolares, yo estoy aquí para complacerlos Así que abróchense los cinturones y nos vamos a volar Pues arrancamos con lo internacional Lima, Perú Amigos VIPs, ¿se imaginan conocer una parte inigualable de Perú? Sus hermosas zonas arqueológicas La ciudad perdida de los incas Nombrada maravilla del mundo moderno Lugar donde no sentirás más que buena vibra y paz A ver, a ver amigo VIP De seguro me vas a decir Es carísimo de París ir a Perú Pero no te sale más barato que el nuevo iPhone Sí, y es que es un tour circuito Donde vas a recorrer Machu Picchu, Lima y Cusco Más desayunos incluidos por 7 días Una semana de lujo por 17 mil pesos por persona Y además un vuelo redondo saliendo desde Ciudad de México En tan solo 5.594 pesos Da un total de 22.594 pesos Que digo, teniendo un presupuesto de 35.500 Te alcanza para un viaje súper de lujo Y una verdadera comunicación con los dioses Cuba Así es chicos, Cuba también es parte de esta lista Cuba es la isla del Merequetengue Donde el baile y la alegría abundan como Burundanga ¿Cómo ves mi amigo VIP? Te late un tour de 8 días recorriendo Cuba Que abarca La Habana, Guama, Trinidad, Cienfuegos, Varadero y Las Terrazas Por 17.477 pesos más un vuelo redondo de 7.000 ¡Ay Jesús! Oye, y si quieres saber más cosas súper cool de Cuba Te voy a dejar un video súper chido En la cajita de descripción de los viajeros bipolares Venecia Amigos VIPs, Venecia Un destino al otro lado del mundo Donde la elegancia, la belleza, las góndolas y el romanticismo sobra Miriam, ¿a poco Venecia también me alcanza en vez de comprarme el super iPhone nuevo? Así es amigo VIP Un viaje redondo en un hotel 4 estrellas por 7 días Lo puedes encontrar desde 25.000 pesos por persona Todavía te alcanza para darte unos buenos lujitos Que la comidita, que las góndolas ¡Ay me va a dar algo amigos VIPs! ¿Quién iba a pensar que el costo de un teléfono nos iba a dar para tanto? ¡Ojo, ojo, ojo amigo bipolar! Si tú eres un fanático de la tecnología Y quieres comprarte un teléfono de esta gama Es súper válido Sin embargo, si eres un viajero bipolar a hueso colorado ¿Qué elegirías tú? Déjamelo en los comentarios Si te gustó este video no olvides suscribirte Para ser parte de esta familia llena de locura Y mandarme un WhatsApp a este número Por si tienes alguna queja, sugerencia, no lo sé O por si te interesa cotizar un viaje en la mejor agencia de viajes Yo soy Miriam Aguirre y recuerda Viaja, conoce y disfruta Esto fue todo por hoy en Los Viajeros Bipolares ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!